No se provoque a la fuerza pública, no le desafíes. Estoy decidido. Y lo que vimos en estos días no es correcto. Y obliga a la fuerza y a la policía a usar sus herramientas. Estoy decidido. No hay que agredir a los militares, tienen experiencia de combate y de guerra. Estoy decidido. El presidente ha dicho, estoy decidido. Sí, claro que estoy decidido. No tienen dimensión de lo que significa eso, pero las fuerzas armadas van a hacer entender. Nietos, bisnietos, tataranietos de putas, hijos y padres de cabrones. Que me perdonen las putas, pobrecillas. Y hasta los cabrones, menos cabrones que los augustos. Conozco bien esta fauna, pero ignoro la zoología. Y solo puedo reemplazarla por el recuerdo. Chacales que el chacal rechazaría. Piedras que el cardo seco mordería escupiendo. Víboras que las víboras odiaran. Pero a mí, la poesía nunca me sirvió de mucho. Y ahora menos. Cuando se trata de estas bestias. Y la dialéctica me explica todo, pero me consuela nada. Porque otra vez, caínes de mis hermanos. Caporales, cuarteleros, patibularios. Excrementos de queano prehistórico que siguen cayendo en nuestro siglo. Castrenses, castrados a quienes no basta el resoplido de los caballos para recalentar el sexo con naftalina de sus barraganas. Y recurrieron al vau fatídico, mefítico, metálico de los cañones. Augustos cobardes. Augustos linchadores. Augustos maricones. Profesionales del sable. Herederos del puñal y de la quijada con que se cometió el primer crimen. Bestias de qué cuaternario del yes, de qué plistoceno, de qué plasta de placenta y vómito los augustos. Oh, Jack the Ripper, más justo que esta justicia. Oh, vampiro de Düsseldorf que podría enseñarles la ternura. Venid a aprender el verdadero crimen. Ese que para los augustos no es doctrina extranjera sino vocación innata de matar compatriotas. Creyéndose a salvo porque saben que no hay otro infierno. Y olvidan que nosotros también sabemos. Y sabemos que tendremos que crearlo aquí, ahora para ustedes. Asquerosa equivocación de la subespecie Homo. Carajos que exigen legalidad solo para alzarse sobre la montura del tanque o de la yegua. A matar, matar, matar. Pelutudos. Ustedes que ni siquiera tendrán la consabida estatua del consabido criminal. Sobre la que se cagan las palomas con su sabiduría guba. Y a donde ningún perro iría a orinar por dignidad perruna. Como quien dice, yo soy perro es cierto, pero no tanto. Aquí está el monstruo, su sístole de pus, su bocanada de diarrea. El que nos llena de cólera hasta los cojones. ¿Dónde encontrar en qué idioma los garajazos, las puteadas, los adjetivos para nombrar esto? Lo único no nuevo de nuestro continente. A bofetadas, puntapiés, puñetazos, escupitajos, gritos, pedos, balas. Por el petróleo, el azúcar, el salitre, dólares en bruto. Y creo tengo que creer, necesito creer, me hace falta recordar. De cada casa muerta saldrá metal ardiendo en vez de flores. De cada niño muerto saldrá un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas, saldrán un día el hito del corazón. Para sobrevivirme, para que esto no sea solo una masturbación de la rabia.